¡Hey Garoto! ¡Hey Garota! ¡Puesto es Superstar! ¡Superstar! ¡Hey Garoto! ¡Hey Garota! ¡Puesto es Superstar! ¡Hey Garoto! ¡Hey Garota! ¡Hey Garoto! ¡Hey Garoto! ¡vertey a radio! ¡Inaster making scenes! ¡Grabi 143! ¡Grabi 144! ¡Horseolare! ¡Grabi 145. ¡Grabi 144! Un ano no tornero, 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 restare senza te. Tornero, 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 con mi edifici, tornero. Tornero, 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 tornero ¡Hey, garoto! ¡Hey, garota! ¡Puesto es Superstar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, garoto! ¡Hey, garoto! ¡Puesto es Superstar! ¡Hey, garoto! ¡Hey, garoto! ¡Hey, garoto! ¡Hey, garoto! ¡Torneros! ¡Torneros! ¡Vamos! 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 ¡Galotto! ¡Galotta! ¡Vuestro es Superstar! ¡Galotta! ¡Galotta! ¡Corre! 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 Con mi edifici me, restare senza te Da quando sei partito, è cominciato a capire La solitudine intorno, c'è un ricordo dei giorni veni, del nostro cuore La rosa che vi hai lasciato, si ormai si è Ed io la prego gli uomini, che non finisco mai direi Ricominciare il sogno, di ogni tanto vieni Il tempo non aspetti, dolerò Pensami sempre che sai, il tempo passerà Amore, amore mio, un anno non è un secolo Tornerò Pensami sempre sai, tornerò 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!